Jesús Nazareno del Perdón del Templo Franciscano recorrió las calles empedradas de la ciudad colonial con un mensaje catequético que recordó a los cristianos que sólo Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces si es posible tener otro camino diferente, dicen no habrá otro camino para Guatemala, por la paz. Si hay otro camino, hay otro camino para llegar a la mente que seamos siempre transparentes sin dejarse uno comprar o ser doblegado por la corrupción. No, si hay un camino y este camino se llama Jesús. Mientras que el mensaje de la procesión de Jesús Nazareno de la Humildad hizo referencia al Jueves Santo, día de la institución de la Eucaristía. En las andas podrán observar elementos artesanales como son las flores y el trigo hecho a mano. Al centro de las andas está la imagen de Jesús Nazareno de la Humildad en representación de nuestro Señor Jesucristo, que es ese pan vivo bajado del cielo que encontramos todos los agrarios en cada Jueves Santo y todos los días en nuestras iglesias. Un grupo de personas vinculadas al arte elaboraron una alfombra que contenía un diseño de un huipil de Nahualá, del que se vierte sangre en solidaridad con las víctimas del accidente de tránsito ocurrido a finales de marzo último. Se está resaltando un poco la discusión que hubo después del accidente de Nahualá, que se decía que las personas eran mirones y por eso habían muerto, y eso pues lo consideramos altamente racista. Nuestra intención es de demostrar que el huipil de Nahualá está sangrando por solidaridad. Una antigua tradición católica invita a la filigresía a visitar siete sagrarios durante esta noche, que son expuestos en diversos templos de la ciudad colonial. Desde Zacatepeque, reportó para Noticiero Guatevisión, Julio Sican.